Buen día, hoy cambio de planes. Tenía pensado en ir hacia el Bolsón por la cuarenta. Bueno, de hecho voy por la cuarenta, pero mi idea era llegar al Bolsón hoy día a dormir. Pero por algunos temas, no extra, sino que en realidad, porque al final me di cuenta que el Bolsón está muy cerca, voy a intentar llegar hoy día a Bariloche. Ya, así que vamos a mostrar un gran camino, lo vamos a despedir de nuestro amigo motoquero, que nos sirva acá en Neskel, es un maestro de las motos, la verdad las cosas, estuvimos conversando mucho anoche, fue una grata conversación de esas conversaciones que solamente con los motores se da, y bueno, en seguir rota, él seguirá su viaje hacia Ushuaia, todavía va a llegar de aquí hasta después de año nuevo, así que tiene mucho por recorrer. Está jubilado, así que está con tiempo, y eso, le deseo un éxito, un gran viaje a él, me da una gran persona, y yo seguiré mi camino, voy de camino hacia Chile. Bueno, ya decidí que voy a entrar por San Martín, así que me queda harta aventura. Y sigamos el viaje del día de hoy. Bueno, he venido a la Trollita, que es un tren expreso de aquí de la Patagonia, que recorre toda la Patagonia, por lo que tengo entendido. Así que vamos a sacar algunas fotitos, vengo a verlo a ver qué tal es, me llama la atención. Pecha ahí está, así que vamos a ir. La Trollita es un viejo expreso patagónico Apor, que unió las provincias del Río Negro y Chubut en la Patagonia Argentina. Es un circuito de más de 400 kilómetros, que une desde las localidades de Ingeniero Jacobazzi y Esquel. Es uno de los ferrocarriles en funcionamiento más australes del mundo. Su funcionamiento data desde el año 1935, cruzando las Pampas patagónicas y transportando pasajeros y carga en la Patagonia Argentina. La Trollita es la Trollita. Bueno, esta es la Trollita. Aquí, como de madera. Bien como es. Cada carro. Bueno, esta es la estación de izquierda. Estaría mintiendo, sí. Pero... Miren los asientos por dentro con madera. Muy linda la Trollita. Es un caballo. Es muy lindo. Tiene mucha historia esto. Increíblemente. De hecho, si ustedes ven, los vagones, los asientos son hechos como en... Son hechos en madera. De hecho, ahí vamos a intentar acercar. Son hechos en madera estos vagones. Es bien... Bueno, actualmente este tren se da un tour turístico que parte los días sábados, por si acaso. Lo pueden averiguar en la página web que tienen acá. Ellos hacen viajes turísticos por lo menos. Son como de 20 kilómetros a un pueblo que se llama Nahuelpan o algo así. Eh... Esa información se la voy a dejar acá. Para que la vean. Eh... Pero... Muy lindo. Eh... Porque, bueno, se pueden dar un tour. Pueden conocer un pueblo nuevo. Eh... Como indígena. Tiene varias cosas interesantes. Y acá, bueno... Muy lindo la estación. Tienen para ver hartas cositas. Este tiene pinta de ser la primera clase. De hecho, lo que está acá. Ahí se los voy a mostrar. Pero... Es muy precioso. Este ya tiene pinta de ser la primera clase. Puede ir al tour turístico. Aquí nos encontramos en Esquel. En La Trochita. En La Trochita. Actualmente, La Trochita hace viajes de turismo hacia una localidad llamada Nahuelpan. En un viaje de tres horas donde podrás disfrutar en una comunidad mapuche de Huelche. Para más información puedes ver en la página de latrochita.org.ar Miren, acá está con una clave incluso hasta con estufa. No, acá estáis. Entonces, vamos a ver. En el sur. 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 Vamos el vino, hay mucha historia acá, chido. También te sugiero que visites la estación Skell, ya que podrás encontrar a este viejo expreso y sus vagones, hoy en la actualidad. También cuenta con un museo donde podrás tener más información y podrás ver más cosas rezagadas de aquellos tiempos en la Patagonia Argentina. Oh, miren, estoy dentro del aeropuerto de los motores. Miren qué cosa más linda, guardé parte de la ingeniería de acá. Muchas gracias a los del taller, se pasaron. Miren la locomotora cómo funcionaba. Después de una visita rápida express sobre la trochita, seguí mi camino y salí de Skell para seguir deleitándome de las maravillas de la Patagonia Argentina. Ahora sí, lo último que vamos a ver de Skell es esta cascada que está como a orilla de camino, hay que caminar un poquito así. Pero yo creo que te puede ajustar. de la cascada que pasa justo sobre el río, así que es muy linda. Vamos a ir a ver. Y de ahí nos vamos directo a El Fonzón, para llegar a intentar llegar hoy día a Bariloche. Además de la trochita, es que él cuenta con muchos atractivos que están muy cerca de la zona. Al oeste de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Los Alerses, que alberga bosques, lagos y cascadas, y además de una fauna que es única de ese lugar. Bien, bien, me despido de Skell, ha sido un viaje bastante interesante. Yo creo que para una próxima vez me vamos a volver, porque me quedo harto pendiente. Pero hasta el momento la ruta ha sido muy bonita, me despido de estas hermosas montañas, y me despido de los tremendos paisajes que tienes que tener. Así que seguimos rutas y nos vamos para El Fonzón a almorzar, yo creo. Comienzo mi recorrido por la Ruta Nacional 40, que es conocida por su gran extensión desde La Quiaca hasta Santa Cruz, y es una ruta que recorre alrededor de 5.194 kilómetros, de un punto a otro. Además bordea la cordillera Los Andes y atravesa alrededor de 21 parques nacionales dentro del país de Argentina. Bueno, no me imaginé que iba a ser tanto, tanto, tanto viento, estaba avanzando entre 60 y 70 kilómetros por hora, mucho, mucho viento, de hecho ni el tronco voy a volarlo porque es demasiado. Pero aquí estamos ya llegando creo a Puyén, así que les voy a dejar esta tremenda vista que por lo menos me está regalando la carretera y la ruta. Sigo mi camino por la Patagonia Argentina, siguiendo la Ruta 40 y descubriendo nuevos lugares, nuevos paisajes para deleitar y mostrarle a cada uno de ustedes, también descubriendo nuevas ciudades y nuevos atractivos para que llevaremos hacia su pantalla. Nos vemos en un siguiente video. Te invito a suscribirte a mi canal y también darle like y comentar a este video. Nos vemos pronto en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!